Mandé tu falso amor de vacación ¡Qué chula la guitarra, qué chula la guitarra! ¡La sangre sonidera! ¡DJ Manny! ¡Qué suene, qué suene, qué suene, qué suene, qué suene, qué suene, qué suene! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, Raulito Vergara! Ahí no se puso a vender, wey, se puso a contorrear El aniversario de Sibel Todos vamos, todo mundo, la banda que está cheleando La banda que está cheleando Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba La genis, Bucana, y todo lo que pendeje, qué suene ¡Báilame! ¡Báilame! Pura pinche cuatro, pura pinche cuatro Que venga Que venga el nuevo rico Que venga ya, sabrosita Pura pinche cuatro, sí Ya llegó la madrina Jonathan Jai, Sosa, Raya, Pelusa, Gustavo Pura cuatro, sí Ya llegó Kenya de Chicago Pura pinche pera, puro pinche pera Toda la gente en Sosopa, en la disco Puebla Daniela, Liliana Que suene Que suene Ese Vizcarina pequeñito El bolsito, el Nalan, Daniel, el John, Esteban, Eugenia Pérez, pérez, pérez Puro Chicago, el Illinois La banda que está cheleando Cuando conocí No me imaginé que te quedaría Todo el mundo ahora que te tengo Eres mi todo, te digo que te amo A gritos Bonitos Famosísimo Mauri Hasta Chicago, el Illinois Pinche Mauri, que envidia Así me quisieran a mí, eh, ve Venga para el Mauri, que baila el pinche Mauri Y el Mauri, y el Mauri Que suene Suéltala Todos los maríficos Llegaron los más cabrones Venga, el Mauri, el Mauri, el Mauri, el Mauri Villa Vázquez Juanito Live La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Para Cami Vente en blanco, New Brosby Vente en blanco, Tatu Venga los tambores Venga los tambores Que vengan los tambores Pura La sangre, la sangre La sangre sonidera La sangre sonidera Bailando, cheleando Aquí donde quiera, perros Cerveza Modona Cerveza Corona Quiero mi saludo con la voz Verona Llegó El mero, 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 mero Pura sangre sonidera, papá Saludo para Omar Eduardo, Luis, Manuel Recibe Para el BR y el BR Y sonido calibre Que como traga el güey Ay güey Las mujeres que salieron solas de la casa Y empiezan con su mamada Si no le contesto Si no le contesto